Buenos días a todos. Bueno, pues ya se han acabado las vacaciones y ya estamos de vuelta otra vez en lo nuestro. Bueno, pues nada, estos días, estos días con el tema de la turismofobia, la masificación turística, etcétera, etcétera. Ha habido mucho debate y, bueno, una de las cosas o de las palabras que ha salido a reducir ha sido el tema de la palabra fodechinchos. Y bueno, me hace mucha gracia porque veo explicaciones por ahí súper peregrinas diciendo que si es algo que se le dedica a los mesetarios o a la gente de Madrid. Y bueno, creo, creo, creo que o la gente tiene muy poquita idea o habla por no estar callado. A ver, yo el tema, el término de chinchos siempre se lo hemos aplicado a la gente que se piensa que por estar de vacaciones que nos tenemos que adaptar todos a lo que a lo que él quiera o a lo que él piense. Me hace mucha gracia porque dice que ese término se usa para definir a la gente de la meseta o a los madrileños cuando es falso. O sea, el primer uso que se hizo de los fodechinchos, que yo recuerde, eran el morrazo para la gente de Vigo que iba allí a pasar las vacaciones y que actuaba de manera prepotente, chulesca y fuera de lugar. O sea, repito, ese término se le aplicaba a gente de Vigo. ¿Vale? Pero bueno, vamos al tema. Vamos a ver. El tema no es un problema de de dónde vengas ni de dónde hayas nacido. El tema es un tema de no adaptarte, de no respetar, de pensarte que porque estás de vacaciones todo el mundo tiene que estar a tu servicio y de que las cosas que se hacen en tu pueblo se tienen que hacer también a donde vas de vacaciones. Y no es así, amigo. No. Vamos a ver. Para que lo entendáis. Os voy a poner un ejemplo. Cuando yo pido una cerveza aquí en Galicia, en mi tierra, me dan una cerveza de 33 centilitros. En muchos sitios de España, cuando tú pides una cerveza, te dan un botellín de 0,25. ¿Vale? ¿Qué pasa? Hay dos actitudes. Hay una actitud que es decirle al camarero, oye, perdona, me he equivocado, ponme una cerveza, ponme un tercio, que se le llama. ¿Vale? Y la otra solución es coger y hacértelo ofendidito y poner en Google. En el bar de fulanito, en tal sitio, te tratan como el culo porque pides una cerveza y te ponen un botellín. Y en mi tierra eso no es así. ¿Vale? Pues eso es una actitud de fodechincho. Una actitud de fodechincho no es el señor que viene a hacer el camino de Santiago. El fodechincho es el que al llegar a Santiago, entra por sus calles a grito pelao, cantando gilipolleces, despertando a todos los vecinos, que después llega a la plaza del Obradoiro y se dedica a poner con un rotulador. Fulanito estuvo aquí después de hacer el camino de Santiago, como ya ha pasado. Como ya ha pasado. Fodechincho es el señor que te va al Castro del Tecla y te hace un picnic encima de las casas de los castresos, que son monumentos. Fodechincho es el que va al Codriceo de Roma y te hace un graffiti para decir que estuvo allí. Fodechincho es el señor que llega a la playa y te pone la música a todo volumen durante todo el puto día. ¿Vale? Eso es una actitud de fodechinchos. ¿Vale? No es un problema de donde vengas, no es un problema de que seas de Madrid, de la Meseta, de Vigo. Hay muchos fodechinchos que son de aquí. De aquí. Son originarios de aquí. Es como el tema de... Hace mucha gracia cuando fue el tema de los coches que quedaron atrapados por la marea. No, es que en el Mediterráneo la marea no sube tanto. Es que en mi pueblo la marea no sube tanto ya, pero en tu pueblo hay señales de prohibido aparcar. ¿Vale? Y en todos los puertos de Galicia, en absolutamente todos los puertos de Galicia, pone acceso prohibido excepto actividades portuarias. Entonces, si hay una rampa vacía, ¿eh? Si hay una rampa vacía, no quiere decir que esté esperando por ti para que aparques tú. ¿Vale? Y ese es un tema que la gente sigue sin enterarse. ¿Vale? O sea, no es un problema, repito, no es un problema de origen, es un problema de actitud. Es un problema de que a la gente de la hostelería hay que tratarla en condiciones. Estés en tu pueblo o estés de vacaciones. Porque estés tú de vacaciones, ¿eh? No te da derecho a tener una actitud prepotente con todo el mundo. Y en cuanto a esta gente que está criticando, que está criticando a la gente de la meseta y a la gente de Madrid y clasificando a todos por igual, ¿vale? Pues, ¿qué queréis que os diga? Generalizar, generalizar no es bueno. No es bueno. Vale. Yo soy contrario al turismo de bases. Soy contrario. Pero entiendo que la gente llega a esta época y quiere salir de su comunidad, quiere ir a la playa, quiere disfrutar de la vida y me parece lógico y normal. Lo único que pido es que cuando se vaya a un sitio, cuando vayas a un sitio, respeta, respeta, ¿vale? Si los oriundos, si los oriundos le llamamos sansenso, no vengas tú de listo a decir que es sanjenjo porque lo dice la raya o porque lo dice tu puta madre, ¿vale? A ver si lo entendemos de una vez. Porque no tienes ningún motivo, porque de la misma manera que sabes decir sakira, sabes decir sansenso, ¿vale? Entonces, oye, que se te escapa lo de sanjenjo, lo puedo entender, a mí me pasa a veces también, por la costumbre, ¿vale? Pero no cuesta nada cuando además el único motivo que tienes para no decirlo es tocar los cojones, ¿vale? Porque es o carballiño, no es o roblecito, ¿vale? Ni es puenteareas, una de dos, o en castellano o en gallego, o puenteareas o puentearenas, puenteareas no, ¿vale? Lo dicho, no cuesta nada tener una actitud de educación y de respeto hacia el sitio al que vas a visitar, ¿vale? No cuesta absolutamente nada. Yo he viajado por toda España, no he tenido un puto problema en ningún lado, ni con el idioma, ni con absolutamente nada. He estado en algún sitio, en Euskadi o en Cataluña, que nada más verme me han hablado en catalán o en euskera, les he dicho que no entendía y al momento se han pasado al castellano. Y no ha pasado absolutamente nada, ¿vale? Al igual que pasa aquí en Galicia. Ahora, si tú vienes aquí, resulta que hay un espectáculo que es en gallego y después pones una reseña en Google. No, los espectáculos son una mierda porque solo están en gallego. A ver, tío, estás en Galicia. Si vas a ver un espectáculo tradicional, pues es normal que esté en gallego. Yo jamás he visto un inglés quejarse porque los carteles en Gales estén en galés. Jamás. Y están y no pasa absolutamente nada. El único sitio donde hay problemas con estas cosas es aquí. Y repito, no es un problema de origen, es un problema de actitud y de educación del personal, ¿vale? No por ser de Madrid eres fodechinchos. Puedes ser de Vigo y ser un puto fodechinchos porque eres un maleducado, que tratas mal a los camareros, que no respetas el patrimonio, el patrimonio monumental ni el patrimonio natural, ¿vale? Sin más, el otro día, la semana pasada, el jueves, estando en una playa nudista, llegaron dos imbéciles y se pusieron a sacar fotos a toda la playa desde arriba. Y os puedo asegurar que no eran madrileños, eran de aquí. Entonces, lo dicho, no es un problema de origen, es un problema de respeto, de respeto y de educación y de no creerte que por el simple hecho de estar de vacaciones eres superior a nadie, ¿vale? Porque estos 15 días te han tocado a ti, pero a lo mejor los siguientes 15 días le tocan a ese camarero al que has estado pudeando y que resulta que se va de vacaciones a tu pueblo, ¿vale? Pues nada, ahora apagaremos el vídeo y seguiremos con la jornada que... que tiene, tiene telita el tema. Menudas horitas pa' empezar pa' empezar la vuelta al cole. Pues eso, lo dicho, que vayáis a donde vayáis, comportaros como personas, comportaros con educación, que la prepotencia no lleva absolutamente a nada más que a hacer mala sangre a la gente. Y a lo mejor a que te den un mal servicio cuando siendo un poco amable y comportándote como una persona, pues te van a atender bastante mejor y a tratar bastante mejor. Vale, pues nada, lo dicho, a pasarlo bien, que tengáis todos buena jornada y aguantarás el tirón hasta febrero, que serán las próximas vacaciones que tengas. Venga, un saludito. Voy en un camión a velocidad terminal. Si no tragas a los fachas, suscríbete a mi canal.